No sé si te ha pasado a ti, Guadalupe, a mí sí me pasa. Luego ya ves que doy conferencias y esas cosas y estoy ahí, de repente me siento como desnudo completamente, o por lo menos me sueño y que estoy sin ropa, todo el mundo viéndome y busco las notas de mi conferencia, porque de repente digo, ya no me acuerdo ni del tema de qué voy a dar la conferencia, y empiezas a buscar las notas y no las encuentras. No, yo traía una presentación de PowerPoint, ¿dónde la traía? No sé, no traigo bolsillos. Entonces eres el personaje de Conferencia sobre la Lluvia. ¿Tú crees? Sí. ¿Tú crees? ¿Tú crees que Juan Villoro se inspiró en ti? Se inspiró en mí, no lo creo. Tenemos en la línea telefónica a Juan Villoro con un librito que acaba de publicar que se llama Conferencia sobre la Lluvia, y Juan me da la impresión de que compartes muchas angustias conmigo. ¿Cómo es eso? Bueno, efectivamente, sirves de fuente de inspiración, Sergio. ¿Qué tal? Buenos días, Lupita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Igual, pues sí, efectivamente, yo creo que todos los que hemos dado conferencias, de pronto nos encontramos con la situación que muy bien describías tú, de estar ante una indefensión total, de perder los papeles en un sentido literal de no encontrar lo que uno tiene, pero luego también de perderlos en un sentido figurado y de empezar a hablar de otras cosas, a divagar, y de pronto caer en una confesión y acabar diciendo una cantidad de cosas que uno no esperaba decir nunca. Imagínate que te pidieran una conferencia sobre la lluvia. Exactamente. La historia de este monólogo teatral que se va a estrenar mañana es justamente la de un hombre que da conferencias. No es un conferencista, digamoslo así, profesional, es un bibliotecario que de vez en cuando quiere compartir sus pasiones. Y una de ellas es la relación entre la lluvia y la poesía amorosa, que es una relación muy fecunda. Hay muchísimos poemas que hablan de la tristeza que nos da la lluvia, de la manera en que evoca el amor perdido, de la manera en que las gotas se confunden con las lágrimas de quienes han sufrido un desengaño amoroso. En fin, entonces él quiere hablar de esto, quiere hablar de la relación entre la lluvia y la poesía. Oye, Juan, espero que no sea el personaje, este bibliotecario, no tenga nada que ver con mi amigo Juan Villoro. ¿Tú vas a decir por qué? Me preocupó que el personaje hubiera cambiado la casa de su padre, un filósofo muy conocido, por un volumen de las mil y una noches. Efectivamente, no, pues ese es un detalle, es que hay volúmenes que cuestan lo que cuesta una casa. En este caso se trata de una casa, digamoslo así, modesta, pero es aquella edición que hizo el capitán Burton, que él fue con un notario y dijo solamente se van a imprimir mil ejemplares, queda certificado con notario. Y es una edición que le fascinaba a Borges, y sabemos que los bibliófilos dan cualquier cosa por un volumen que pueden poseer, y en este caso cambia una casa por un libro. Bueno, espero que no haya sido la casa del filósofo Luis Villoro. No, yo espero que no, no para nada. Oye, y en el texto encontramos unas frases muy, muy bonitas de poetas que nos vamos descubriendo a lo largo de las páginas que vamos leyendo. Sí, efectivamente, pues hay una frase, por ejemplo, de Liceo Diego que dice lo que tiene de lágrima toda gota al caer, ¿no? Hay frases del poeta norteamericano Cummings que dice nadie, ni siquiera la lluvia tiene manos tan delicadas como tú, la lluvia como una especie de caricia que puede caer sobre nosotros. Entonces, efectivamente, a lo largo del monólogo se las arregla más o menos para dar la conferencia que quería dar, es decir, todas aquellas referencias sobre la lluvia, la poesía amorosa, están presentes, pero empieza a ganar territorio una confesión personal que, lógicamente, también tiene que ver con el amor y con la lluvia. Oye, esto de las dos felicidades me encantó. Pues sí, es que uno de los grandes problemas del que ama es que siempre quiere amar más, ¿no? Es decir, estás cautivado por la persona y siempre sientes que tiene un territorio al que no puedes llegar, que hay una especie de cuarto oscuro, de rincón, algo que también quieres poseer de esa persona. Esto en un sentido general. Aquí se da una relación muy especial, no quisiera revelarla toda, pero en donde el personaje no puede llegar a la otra parte de esa persona. Y, sin embargo, el gran problema es que la puede amar porque lo que tiene de ella es lo bueno, es lo importante, es lo significativo, y si llegara a la otra parte de su vida, tal vez todo se echaría a perder. Pero así nos pasa con el amor, que de pronto caemos en pecado de ambición y queremos tener no la felicidad que nos da esa persona, sino otra felicidad más. Juan, nos dices que se va a presentar este monólogo. ¿Dónde se va a presentar? ¿Vas a presentar tú o quién lo va a hacer? Mira, afortunadamente encontramos la directora que es Sandra Félix, una directora que ha trabajado desde hace mucho tiempo en la biblioteca que está allí en la Ciudadela, que es una biblioteca que tiene muchos nombres, porque es la Biblioteca México, también es la Biblioteca Vasconcelos, ahora se le conoce como la Ciudad de los Libros, que alberga bibliotecas privadas de notables bibliófilos, de Carlos Monsiváis, Antonio Castro Valle, pasando por Jaime García Terrés. Entonces ahí se va a montar la obra, dirigida por Sandra Félix y actuada por Diego Jauregui, y decía que tuvimos la suerte de encontrarlo a él porque fue bibliotecario, él es un gran actor de la Compañía Nacional de Teatro, que coproduce este esfuerzo, y él se identifica plenamente con alguien que se relaciona con las personas a través de los libros, que puede perder una amistad porque no le devuelven un libro, y que al contrario, y también puede enamorarse de una persona porque le da un libro. Oye, y hay que ir porque hay que disfrutar, por supuesto, de esta apuesta, de este texto maravilloso, pero al final inesperado me encantó. Ay, pues esa es la gran cosa que no lo podemos revelar, qué bueno que lo dices, Lupita, porque es, pues sí, a quién le está dirigida la conferencia, ¿no? Yo creo que siempre todos tenemos un escucha posible en mente, y desde luego la gran sorpresa aquí es saber a quién está dirigida esta conferencia. Pues a Juan Villoro, nuevamente gracias por conversar con nosotros, gracias por invitarnos a esta conferencia sobre la lluvia. Muchas gracias a ustedes, los esperamos por allá en la Biblioteca de la Ciudadela. Gracias, buenos días. Adiós. Hasta luego.